Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jorge y el día de hoy veremos un cuento muy, muy breve que se llama Arrorro. Es un cuento para ir a dormir. ¿Me acompañas? ¡Vamos! Arrorro, por Mariana Ruiz. Arrorro, por Mariana Ruiz. Sonríe la luna detrás del balcón. Cepillo dientes en cada rincón. Me meto en la cama, bajo el edredón. Mamá leo un cuento, canta una canción. Y apaga las luces de mi habitación. Cierro los ojitos, sueños de algodón. Fin del cuento. Gracias por acompañarme. Nos vemos pronto con otro. Adiós.